Yo vengo a contar un recuerdo que tengo de... ¿De Madrid? Recuerdo que... Yo iba por el Paso del Prado y yo vi... Aquello era una batalla campal, así que me puse a caminar por la plaza... ...con una espada. Y gritaba y gritaba con todas mis fuerzas. A ver, que no es que yo sea un pesado, ¿eh? Él era así. Y recuerdo un vestido azul girando. Parecía, te lo juro, la madre de todos los exorcistas. Esa imagen a mí se me ha quedado grabada en la retina. Con un... Parecen vampiros. La cara que puse tuvo que ser un poema, claro. Y todos los secretos ahí. Yo no entendí nada. Y recuerdo que... Caminábamos un día por el mercadillo de Canillejas. En Alcalá con Gran Vía. Gran Vía, Cibeles. Oigo que me dicen... ¿Estás sola? Y entonces entra un tipo... En la puerta del sol. Y le digo, espera, 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 espera. Y me miró a los ojos... Y empezamos a hablar. Y me dijo, pues... A partir de ahora ya no puedes perder el tiempo. Y me dijo eso, me acuerdo perfectamente. Yo hace diez años era súper cortado. Yo soy bastante de Qtipal. Yo no sabía qué era en aquel momento. Y recuerdo perfectamente... Estaba ya justo saliendo del retiro. Y me estaba meando. No podía reaccionar. Recuerdo el caos de mi cabeza, ¿no? La madre que me parió. Porque a mí el demonio y Satanás me la suelen. ¡I'm free! Eso fue lo que más me sorprendió de Madrid. Esto era lo que... Lo que venía a contar. Pues promete que no le iba a contar y... Y lo he contado.